de 2020, que tiene que ver con la destitución y luego detención de quien fuera fiscal Ponce Azar, que estuvo ligado a algunas causas relacionadas al juego clandestino. Bueno, se dio a conocer un audio cuando declaraba ante los jueces e involucra también a un actual senador del departamento San Lorenzo, estamos hablando del senador Traferri. En el informe que vamos a escuchar, vamos a escuchar las declaraciones de Ponce Azar y también al abogado defensor del senador. No, no conozco el futuro, pero estoy seguro de que si se dara el caso, la estrategia defensista del senador Traferri va a decir que, se va a basar en que la relación o cómo justificar este llamado, obediente a un proyecto de ley por el cual querían incorporar a Peity al sistema oficial del juego de la provincia. ¿Y cómo sabe? ¿Por qué lo dice? Porque me lo dijo el senador Traferri. Este es un fragmento de la declaración judicial del exfiscal Gustavo Ponce Azar, acusando al senador Armando Traferri de orquestar una asociación ilícita vinculada al juego clandestino y liderada por el empresario Leonardo Peity. El abogado del legislador lo niega rotundamente. Armando Traferri no tiene ningún vínculo con el juego clandestino ni con ningún juego y no tiene nada que ver con otra cosa que no sea el cumplimiento de sus deberes funcionales como representante del departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe. Es imposible definitivamente que se pueda comprobar desde ningún ángulo de la realidad su vinculación con algo ilegal. El letrado reconoce que Traferri y Ponce Azar se conocen y que hablaban con frecuencia, aunque dice que sus charlas nada tenían que ver con la ilegalidad. Y hay muchos llamados telefónicos entre Ponce Azar y Traferri, la mayoría de ellos partiendo del teléfono de Ponce Azar para hablar con Traferri. ¿Eran amigos entonces? No, para nada. Para nada. Era una relación de la política, como tiene Traferri con casi todo el funcionariado provincial, porque se dedica a eso. Eso lo ha mantenido 31 años en los primeros planos de la política de Santa Fe. A su vez, el abogado arremetió contra el ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, y dijo que el exfiscal es su títere, que lo está usando para una embestida política y a cambio Ponce Azar obtendría la libertad. Ponce Azar ha sido usado como títere en una maniobra política pergreñada por Marcelo Zahín y usa a este personaje como a un polichinela, manejándolo con los hilos, aprovechando la situación de desmerecimiento en que está Ponce Azar, que está sin trabajo, está sin respaldo económico, y evidentemente le han comprometido su prisión domiciliaria. En un escrito presentado hoy en el Centro de Justicia Penal, José Luis Vázquez pidió desvincular al histórico dirigente peronista de esta causa. Pero el exfiscal no acusó solo al senador. También apuntó a la actual vicegobernadora y hasta a expolicías. Bueno, ¿cuánto deja esto, Guille, para seguir analizando y desmenuzando, entendiendo que es un escándalo de proporciones de confirmarse alguna de las declaraciones de Ponce Azar? Totalmente, Martín. Es un escándalo institucional, como hacía décadas, no se vivía en Santa Fe. Hoy algunos recordaban aquel antecedente de Antonio Banrel, que lo dejó unos meses detenido y sin su cargo. Pero efectivamente ha generado un gran impacto, incluso es noticia nacional. Porque aquí tenemos, como les contaba Sonia y Evelyn en el informe, un exfiscal acusado de ser parte de una red ilegal de protección del juego clandestino, que fue destituido, que negó todos los cargos, pero ahora empieza a admitir. Con lo cual también va a hacer tarea de los fiscales y de la jueza chequear la verosimilitud de todo lo que dice Ponce Azar. El hecho de tener llamadas telefónicas no constituye un delito. Puede generar algún grado de suspicacia, pero ha generado un gran impacto esta denuncia que el viernes último hizo Gustavo Ponce Azar, donde pidió ampliar su declaración, esta vez nuevamente como imputado en esta causa que les contábamos. Esa declaración ha generado mucho impacto. Ahora admite haber cobrado las coimas y el soborno para hacer la vista gorda a las causas que tenían vinculadas al juego clandestino. Pero se contradijo de lo que había dicho hace cuatro meses atrás. ¿Te acuerdas que en algún momento creo que juró por su padre, por parte de su familia, de que efectivamente lo estaban percibiendo y él no había cometido ningún delito? Y habló de la pata política, como recién veíamos en el informe. Aludió al senador Armando Traferri, un poderoso referente del Departamento San Lorenzo del Partido Justicialista, que hace 30 años viene ocupando cargos públicos, concejal, senador. Nombró a la vicegobernadora Rodenas. Rodenas es del mismo espacio político que Traferri. Es del NES, del nuevo espacio santafesino. Y aludió a un allanamiento que se hizo en la zona de Islas hace un par de años atrás, aunque en su momento la causa judicial no había avanzado. ¿Cómo sigue el asunto? El gobernador Perotti se pronunció en las últimas horas, dijo que se investigue todo. Y no es una interna del PJ. Esto es un tema de corrupción, de decentes contra corruptos. Lo que va a haber seguramente en las próximas horas, Martín, te adelanto, nuevas imputativas que van a ordenar los fiscales Echepa Petra y Ederi, que llevan adelante la investigación, y la propia jueza Berón. Y se va a empezar a discutir el tema del financiamiento político. De hecho, hoy en la legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Divchid, convocó a todos los presidentes de bloque, les hizo pública la transcripción de esta audiencia. Recién veíamos un fragmento donde efectivamente Poncia Sada hablaba de Traferri. Y eso es lo que dice la defensa de Traferri, que se contactaban porque Peity quería hacer un desembarco legal en el juego, y es por eso el vínculo entre Poncia Sada y Traferri. Lo cierto es que hay mucha repercusión política, nadie parece estar a salvo, y lo primero que hay que dilucidar es si los dichos de Poncia Sada tienen asidero, si tiene pruebas, si es verdadero. De lo contrario, estaríamos ante la presencia de una fábula, de alguien que quiere, en algún punto, recibir algún beneficio procesal, ahora detenido y destituido. Gracias, Guille. Hasta mañana. Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de ti.